¿Qué tal amigos? Soy Gustavo José, como desde Los Ángeles y ahora me encuentro en la ciudad de North Hollywood con mi querida amiga Jennifer Maritza. Ya te cambiaste el apellido, ahora ella no es potrera, ahora ella es alcado. Y una vez más, disfrutando de los grandes eventos que Maritza hace. Y hoy estamos en la presentación de las candidatas de Miss Tim y Miss El Salvador California. ¿Cuántos años ya con esto Maritza? Bueno, estamos haciendo puestas y la verdad es que ya 14 años. 14 años, excelente. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Estoy muy emocionada, ya que es un inicio. Este ha preparado ya por dos veces, pero hay un inicio que la gente no sabe qué pasó el día de hoy. Y está fantástica la fiesta, está llenísimo el salón. Es un salón bellísimo donde estábamos aquí en la ciudad de North Hollywood. Muy cerca de donde yo voy a unificada, conocí ahí un lugar, pero ya estoy encantado. Estoy encantado por el lugar. Y mira, reuniste 14 muchachos, hice con la de aquí, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser la final? La final es la última semana del mes de septiembre. Claro, sí. Así que ya saben, amigos, estén pendientes, porque estamos siempre apoyando a todos nuestros hermanos centroamericanos, bueno, de todos los países. Y sobre todo a Marita, porque es una mujer que siempre ha trabajado, siempre ha estado pendiente de todo lo que hace, muy delicada en lo que hace. Por eso es que te exigen y aquí estamos. Unas palabras para el público, para el cristal, a las demás actividades. La verdad es que estamos ya en este inicio de la presentación de candidatas, partimos a lo que es la coronación en el mes de septiembre, para luego en diciembre coronar a la misa salvadora que usted, la que gana aquí en diciembre, pasa a la final. Y esto es aquí también en los ángeles. Ah, en la ciudad de Las Vegas. En la ciudad de Las Vegas. Bueno, pues vamos a ir a Las Vegas en diciembre. Qué alegre. Así que muchísimas gracias, amigos. Estén pendientes de todo lo que está pasando con la elección de Miss King El Salvador y Miss El Salvador, California. Gracias de la cámara a Gary Moore. Gracias.